Hola, me llamo Paula y vivo en Londres gracias a una beca de la universidad y el apoyo de las dos personas que os voy a presentar a continuación, mis padres. Hola Paula, hija, ¿cómo estás? ¿Te llegó bien el paquete? Hola, ¿cómo estáis? Sí mamá, todo bien, ha llegado perfecto, pero no tenéis por qué preocuparos. ¿Qué tal las clases, hija? Ahora preparando los exámenes. Casi nos salimos de la biblioteca, pero mejor, porque hace un frío que pela. Abrígate, hija, ponte bufanda. Claro que yo no estaría estudiando en Londres si no fuera por ellos. Han trabajado duro y ahorrado mucho para que pudiera estar aquí. Y si no me creéis, mirad esto. Ayer acabaron las obras, hija. ¿Quieres ver cómo han quedado? Sí. ¿Pero qué ha cambiado? Anda, pues hemos pintado, hemos hecho los baños y hemos cambiado la tele. Mira, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Está todo mucho más elegante. Se hace lo que se puede, hija. Sé que mis padres lo están dando todo por mí y es hora de que les devuelva algo. Por eso creo que nadie como ellos se merece unas buenas vacaciones. Votadles, por favor.